Así éramos nosotros, un día nuestra vida no tenía nada, un día nuestro terreno estaba baldío, estaba sin nada, tal vez estaba solamente lleno de herbasales, tal vez había diferentes montañas en nuestras vidas, pero gracias a Jesús, diga gracias a Jesús, porque Él visualizó un terreno fuerte, porque Él visualizó que en medio de ese lugar desierto se podía construir una gran obra. Dios no desea que quedemos solamente hasta el segundo piso, hasta el primer piso, no, Dios desea terminar su obra en nosotros. Dios no nos visualiza con términos medios, no, Dios nos visualiza completos, Dios nos visualiza como una gran obra culminada, pero Dios no quiere una obra sin un fundamento firme. Dios no desea levantar algo que después a la primera prueba se vaya a derrumbar, que después con el primer temblor los cimientos sean trastocados y hayan grietas en nuestra vida, no. Dios desea fundamentos firmes y sólidos. Dios pudo ver en la vida de Abraham un fundamento, un cimiento tan firme que nada le hacía dudar. Y yo creo que Dios está deseando que nuestra construcción avance, diga avance. Dios podía ver que los acabados de aquella construcción podían ser mejorados. Tenemos mucho tiempo en el Evangelio, tenemos mucho tiempo de servir a Dios. Y pensamos que nuestra construcción ya va en avance. Y pensamos que nuestra construcción pronto, Señor, ya pronto Tú terminas. Ya pronto no voy a ser probado, ya pronto no voy a ser sacudido. Pero llega el momento en el que el Señor dice, no, todavía hay grietas en tu vida. Todavía tu fundamento no es tan firme. Nuestras decisiones no solamente afectan nuestra vida, sino que la decisión de que Tú te dejes formar va a afectar también a toda tu generación.